Estarás bien aquí, linda Mami volverá pronto, lo prometo No te muevas, ¿ok? Ok, mami Mira, estaré por allí Ven solo si es urgente, ¿está bien? Adiós ¡Aléjate de él! Yo te protegeré, amiguito ¡Hey! ¡Aquítame al niño! ¡Métete en tus propios asuntos! ¡Quiero a mi mami! ¡Mírame! ¡Es Hagi! ¡Rápido, entra aquí! ¡Te alcanzaré! Ok, Mr. Freddy ¿Hola? ¿Es en serio? ¿Un niño? ¡Nunca me atraparás! ¿Qué? ¡Qué extraño! ¡Niño, aquí estás! Busquemos un escondite ¡Este es un buen sitio! ¡Ya está muy lejos de aquí! ¡Hasta la vista, muñeco tonto! ¡Se fue para siempre! ¡Ya no hay de qué preocuparse! ¡Gracias, Freddy! Muy bien, te quedaste como te lo pedí ¿Y el muñeco azul? ¡Hasta luego, Mr. Freddy! ¡No te preocupes! ¡Todo saldrá muy bien! ¡Vámonos! ¡No podrán escapar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué está pasando? ¡Tranquilo, bebé! Solo estamos jugando Mira, aquí es como jugar a las escondidas ¡Ja, ja, ja! ¡No se acerquen a mi bebé! ¡No te tenemos miedo! ¡Estás frito! ¡Deténganse ahí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Papi? ¿De dónde viene todo ese ruido? ¡Haggy, no! ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¡No puede ser! ¿Acaso nadie fue allí? ¿Y los demás? ¡Alto! ¡Sé que todos estamos afligidos por este infortunio! ¡Pero encontraremos quién lo hizo! ¡No se alarmen! ¡Esos dos mataron a mi papi! ¡Y nadie se da cuenta! ¡Debemos encontrarlo! ¡Urgente! ¿Podemos continuar con nuestras tareas? ¡Haré justicia por ti, papi! ¡Lo juro! No sé qué opina el resto ¡Pero no confío en ti! ¡No lo olvides! ¡Te estaré vigilando! ¡Ignóralo! ¡Busquemos al niño! ¡Sí! ¡Debemos encontrarlo rápido! ¡Antes de que abra la boca! ¡Sí! ¡Pero por dónde estará! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Me verán! ¡Empecemos por allí! ¡Si la suerte nos acompaña, quizás sea el niño! ¡Por favor! ¡No diré nada! ¡Ya lo veremos! ¡Noté algo misterioso en su apariencia! ¡El juguete del niño! ¡Wow! ¡Alto! ¡Esperen! ¡Eres el siguiente en la lista, amiguin! ¡No temas! ¡Volverás a ver a tu padre! ¡Solo no lo hagas más difícil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alejense de él! ¡No! ¡No te preocupes, bebé, bebé, ya estás a salvo! ¡No verás más a los niños malos! ¡Qué alegría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡No hay de qué, amiguin! ¡Tomaremos un helado para festejar! ¡Yu-hu! ¡No te preocupes, bebé! ¡Encontraremos al papi! ¡Vuelvan aquí! ¡El botón! ¡Llegas tarde! ¡Adiós! ¡Toma al bebé! ¡Gracias, Sparky! ¡Deprisa! ¡Debemos huir! ¡Aún no sé dónde está papi! ¡Ah! ¡Qué talentos, Sparky! ¡Hola, hola! ¿Alguien llamó por nosotros? ¡Oh, no! ¡No hagas esto más difícil! ¿Pero qué? ¡Hey, no! ¡Quítate de encima! ¡Ah! ¡Debo encontrar a mi papi! ¿Dónde estás? ¡Dame una señal! ¡Está aquí! ¡Ah! ¿Haremos esto rápido? ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ah! 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 ¡Papi! ¡Hijo, estás vivo! ¡Te extraí tanto! ¡Abran! ¡Solo denme al niño! ¡Nunca! ¡Entrará en cualquier momento! ¡Yo lo distraeré mientras tú escapas con él! ¡No! ¡¿Qué dices?! ¡No puedo dejarte! ¡Huye ahora! ¡Mami! ¡Te amo, bebé! ¡Estás acabada! ¡Ah! 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 ¡Todo estará bien, bebé! ¡Lo prometo! ¡Papi, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡No te preocupes! ¡Esto dolerá muchísimo! ¡Papi! ¡Papi! ¡Huye! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Sálvate! ¡Papi! Pero, papi... ¡Te amo, papi! ¡Te amo, hijo! ¡Oh! ¡El amor es tan dulce! ¡Ya me dan náuseas! ¿Por qué haces esto? ¡Por deporte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Auch! ¡No, por favor! ¡No me hagan daño! ¡Freddy! ¡Mira! ¡Descuida, pequeño! ¡No te haremos daño! ¡Tranquilo! ¡Somos amigos! ¡Vámonos a un lugar seguro! ¡No tan rápido, Freddy! ¿Monty? ¡Tú lo tienes, superestrella! ¡Monty! ¡Detente! ¡O si no! ¡Ok! ¿Me dispararás? ¡Tú lo pediste! ¡Te lo dije! ¡Ok! ¡Vámonos ahora! ¡Antes de que se recupere! ¡Vamos, amigo! ¡Sube a mí! ¡Ok! ¡Auch! ¡Eso me dio jaqueca! ¿A dónde fueron? ¡Denme un segundo! ¡Ese monstruo mató a mis padres! ¡Ahora no sé qué hacer! ¡Oh, pequeño! ¡Lo siento tanto! ¡Hey! ¡Haremos justicia por tus padres! ¡Así es! ¡Sí! ¡Pero para eso debemos desactivar a Monty! ¡Bueno! ¡Creo que tengo una idea! ¡Escuchen! ¡Ahora! ¡Es hora de jugar con esos tontos a las escondidas! ¡Oh! ¡Soy un pobre e indefenso niño! ¡Espero que nadie me encuentre por aquí! ¡Este niño torpe! ¡Soy tan débil! ¡Allí estás! ¡Ja! ¡Buenas noches, Gregory! ¡Freddy! ¡Ahora! ¡Freddy no está aquí para... ¡¿Qué?! ¡Fue una trampa! ¡Déjame ir! ¡Eso sí que fue un buen intento! ¡Freddy! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Ríndete, Bunny! ¡Gregory! ¡Activa la alarma! ¡Ahora! ¡Monty! ¡No! ¡No lo harías! ¡Ah, sí! ¡Mira esto! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Adiós, amigo! ¡Eres un tonto! ¡Monty! ¡No! ¡Oh! ¡Monty! ¡Monty! ¡No siento un tonto! ¡Monty es un héroe! ¡No salvo! ¡Gracias, amigos! ¡Esto no está funcionando! ¡Papi, ayúdame! ¡Déjame ver! ¡Mis primeras víctimas! ¡Mami! ¡Lita, cuidado! ¡Te dije que tuvieras cuidado! ¡La ventilación! ¡Es el impostor! ¡Cuidado, mami! ¡Con cautela, Rosa! ¡Veamos quién se esconde! ¡Quizás fue mi imaginación! ¡No hay nadie aquí! ¿Qué me está pasando? ¡Papi! ¡No! ¡Vamos, niños! ¡Presionemos el botón! ¡No! ¡No! ¿Qué sucede? ¡Oh, no! ¡Ya es tarde! ¡Niños, huyan! ¡Debemos escondernos! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¿Puedes ver algo? ¿Dónde están, pequeños? ¡Puedo olerlos! ¡Detente ahí, Huggy! ¡No los toques! ¡Huggy, no! ¡Sal de encima! ¡Papi! ¿Qué estás haciendo? ¡Señor Huggy, deténgase! ¿Qué estoy haciendo? ¡Esto no está bien! ¡Lo siento tanto! ¡Debo despertar rápido! ¡Pero no puedo controlarlo! ¡Debo irme! ¡Si no les haré daño! ¡Huggy, no! ¡No hay otra opción! ¡Los quiero! ¡Por eso hago esto! ¡Huggy, por favor! ¡Te prometo que podemos buscar una salida! ¿En serio crees? ¡Hora de ir a la luna, Huggy! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Tú te irás, Poppy! ¡Huggy, no! ¡Gira! ¡Ahora doble giro! ¡Wow! ¡Qué destreza! ¿Es la impostura? ¡Bingo, pequeño! ¡Lo soy! ¡Prepárate para este pequeño regalo! ¡El Huggy sabotaje! ¡No lo serás si los detengo! ¡Tú debes escapar! ¡Ok! ¡Es como golpearme a mí mismo! ¡Hola, Huggy! ¡No me toques! ¡Debemos buscar ayuda! ¿Pero qué? ¡Capitán, ayúdenos! ¡Huggy está siendo atacado por otros Huggies en la cafetería! ¡Andando! ¡El rojo! ¡Huggy están aprietos! ¡Oh, no! ¿Apareció un impostor? ¡Así es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Ah! ¡Suficiente circo, impostora! ¡Nada mal! ¡Arruina la diversión! ¡Huggy! ¿Dónde está? ¡Lo hicieron! ¡No, Huggy! ¿Piensas que sobrevivirá? ¡Estoy vivo! ¡Completamente vivo! ¡Has resucitado, Huggy! ¡Siempre estuve aquí! ¡Eso sí que fue un truco existencial! Estarás bien, bebé. ¡Ven aquí, monstruo! ¡Monstro! ¡Lárgate de nuestro juego! ¡Nos esconderemos por aquí! ¡Mami, tengo miedo! Mi pequeño, no temas. Si te quedas aquí, estarás bien. ¡Vuelvo enseguida! ¡Hey! ¡Por aquí estoy! ¡Ja, por ella! ¿Mami? ¿Dónde está? ¡Mami! ¿A dónde fuiste? ¡Mami! ¡No, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Lo hicimos! ¿Ah? ¡Alto! ¡Todavía queda uno! ¡Debemos atraparlo también! ¡Vamos! ¡No! ¡Por favor! ¡Está por aquí! ¿A dónde fue? ¡Lo encontraremos! ¡Vamos! ¡Busquen! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Nada me detendrá! ¡Buscaré venganza por ti, mamá! ¿Dónde está ese pequeño monstruo? Hmm... ¡Quizás por... ¡Pero! ¿Qué harás ahora? ¡Suficiente! ¡Ja! ¡Finalmente! ¡Te tenemos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No te atrevas a tocar a mi hijo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sucedió? ¡Es su padre! ¿Qué haremos? ¡Oír! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Estamos atrapados! ¡Ay, amigo! ¿Te encuentras bien, pequeño? ¡Estoy bien ahora! ¿Dónde estoy? ¡Son! ¡Yo te elijo para luchar! ¡Aquí me tienes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Formamos un gran equipo, ¿verdad? ¡Por supuesto que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Son tan buenos amigos! ¡Se me ocurre condimentar esta diversión! ¡Conocerán el verdadero mundo de Pokémon! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No puedes usar doll! ¡No, no! ¡Son! ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se fueron las luces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Están fuera ahora! ¡Vámonos, pequeño! ¡Pero! ¡Sonrize! ¡Él no puede! ¡No se alejen! ¡No voy a comerlos, o sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Debemos alejarnos de él! ¡Oh! ¡Buscaré mis palomitas! ¿Qué sucedió? ¡Recién empezamos! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Sonrize trató de asesinarnos! ¡Sonrize! ¡Ah! ¡No! ¡Yo nunca haría algo como eso! ¿Verdad, mi amigo? ¡Aléjate de mi hijo, impostor! ¡Ah! ¡No fui yo! ¡Lo juro! ¡Soy una buena persona! ¡Confían en mí! ¡Lo siento! ¡Confío en Verde! ¡Te expulsaré de la nave! ¡No! ¡En serio! ¡Puedo explicarlo! ¡Yo! ¡Calla! ¡Ya nadie te creerá! ¡Ok! ¡Creo que me lo merezco! ¡No! ¡Alto! ¡Nadie quiere creerme! ¡Este es mejor que matar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Los impostores no lloran! ¡Aún no se enteran! ¡Es unánime! ¡No nos atacarás de nuevo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sam no es el impostor! ¡Ya no tiene sentido! ¡Hasta la vista! ¡No! ¡Espera! ¡Es mi mejor amigo y confío en él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tendré que demostrárselos yo misma! ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mátalos de una vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Allí está! ¡La verdadera impostora está allí! ¡Toma! ¡Esto! ¡Es ella! ¡Esto es por habernos engañado! ¡Nadie se mete con mis amigos! ¡Ah! ¡Suficiente! ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Acaso estoy en el cielo? ¡Tú eres la impostora! ¡Expulsemosla! ¡No! ¡Sí! ¡Los mejores amigos triunfan! ¡Lo sentimos mucho! ¡Todo está bien! ¡Solo no apaguen las luces! ¡Ja, ja, ja! ¡Doctora! ¡Escuche! ¡Tenemos una emergencia! ¡Estoy muy ocupada! ¿Qué sucede? ¡Oh no, Kissy! ¿Qué le sucedió? ¡No lo sé! ¡La encontré así en navegación! ¡Tranquilo! ¡Primero debemos quitarle esto! ¡Ahora la llevaremos al escáner! ¡Tenga cuidado, Doc! ¡Tranquilo! ¡Estará bien en un segundo! ¡Mientras debes presionar el botón de emergencia! ¡Antes de que alguien más muera! ¿Yo? ¡Ok! ¡Volveré en un segundo! ¡Oh no! ¡Debe haber sido el impostor! ¡Estamos atrapados! ¡Détenlo ahí mientras curo a Kissy! ¡A la orden! ¡Ya estamos cerca! ¡Mátelo así! ¡No puedo! ¡Hola! ¡Oh no! ¡Está aquí! ¡Nos esperaban! ¡Hola! ¡Vennos aquí si nos olvidaremos de ustedes! ¡No lo haremos! ¡Es nuestra amiga! ¡Oh no! ¡No dejaré que nadie muera! En ese caso, deberán morir ustedes. ¡Hora de su más grande siesta! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Estás atrapado! ¡Aléjate! ¡Adiósito! ¡Me siento increíble! ¡Oh no! ¡Alto! ¡Quédate quieta! ¿Ah? ¿Qué? ¿Me recuerdas? ¡Yo! ¡Yo! ¡Déjame ir! ¡Tú también! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Desaparezcan! ¡Fin de su juego! ¡Kissy! ¡Estás viva! ¡Oh! ¡Hola amigos! ¡Gracias por su ayuda! ¡Hola Freddy! ¡Oh! ¡Hola Roxy! ¿Cómo estás? ¿Quién está? ¡Oh! ¡Hola! ¿Estos son tus juguetes, Kissy Bebé? ¡Sí! ¡Son nuevos! ¡Wow! ¡Me encantan! ¿Puedo jugar contigo? ¡Ah! ¡Sí! ¿Cuál quieres? ¿Freddy? ¿O quizás Roxy? ¡Quizás sea divertido ser ambos! ¡Ahí amigo! ¡Oh! ¡Hola pequeña! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Será divertido! ¡Les demostraré lo que es divertido! ¡Tú sigues! ¡Oh no! ¡Por favor no me lastimes! ¡Oh! ¡Sé que estás aquí, niñita! ¿Pero por dónde? ¿A dónde se ha ido? ¡Oh! ¡Aquí estás! ¡No! ¡Por favor no me lastimes! ¡Deja de llorar! ¡Vendrás aquí! ¡No! ¡Déjame ir! Linda, ¿estás por aquí? Te buscaba porque... ¡Oh no! ¡Alto! ¿Qué? ¡Pagarás por meterte con mi dulce niña! ¡No! ¡Espera! ¡No me comas! ¿Estás bien, tesoro? ¡Mami! ¡Me salvaste! ¡Gracias! Te amo, mi reina. Estás bien ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Son tan ilusos! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el impostor! ¡No te preocupes! ¡Yo también lo pienso! ¿Quieres aliarte conmigo? ¡Ok! ¡Solo observa! ¡Oh! ¡Pocky! ¿Qué sucede, campeón? ¡No lo entiendo! ¡Oh no! ¡Me está atacando! ¡Corran, amigos! ¡Oh! ¡Buen trabajo! ¡Debemos escondernos, amigo! ¡Wow! ¿Y este archivo? ¡Mami! ¡Debes ayudarnos, por favor! ¿Qué sucedió, cariño? ¡Huggie se convirtió en un monstruo y viene detrás de nosotros! ¡Pequeño! ¡No corras! ¡Mantén de atrás! ¡Tú! ¡Deberás venir por mí primero! ¡Vamos! ¡Pelea! ¿Qué estoy haciendo? ¡Estoy perdiendo el control! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Huggie! ¿Qué sucede? Sé que esto no es tu culto. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Huggie! ¡Estás bien! ¡Siento tanto que...! ¡Ya los mató! ¡Shh! ¡Aquí está! ¡Sorpresa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Bon voyage! ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Bienvenidos al concierto más increíble de todos! ¡Para roquear! ¡Y también comeremos tacos! ¿Puedo ir? ¡Por favor! ¡Sí, claro! ¡Yahoo! ¿Los adultos también pueden participar? ¡Lacheron en la trampa! ¡De verdad se mueven muy bien! ¡Eso es, Rennie! ¡Lero mataremos a Bani! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Detente, Bani! ¡No! ¡Bani! ¡Ella lo mató! ¡Ven aquí, pequeño! ¡Estarás a salvo conmigo! ¡Rennie, llámame, por favor! ¡Es todo lo que tienes! ¡Tú eres el siguiente, niñito! ¡Vámonos, amigo! ¿Dónde podemos escondernos? ¡Por allí! ¡Eso es! ¡Ahora debemos esperar! ¡Shh! ¡Ajá! ¡Pero sumo silencio! ¡Te encontraré, Freddy! ¿Ah? ¿A dónde se habrán ido? ¡Aguarda! ¡Shh! ¡Debemos hacer una reunión de emergencia ahora! ¡Espera! ¡Está desierto! ¡Vamos! ¡No, niño! ¡Espera! ¡Quizás está por...! ¡Mordiste el queso! ¡Ah! ¡Nadie podrá salir de aquí! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡¿Qué te sucede?! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Es hora de tu castigo! ¡Freddy! ¡Por favor! ¡Recuérdame! ¡Su esencia es buena! ¡No mala! ¡Aquí estaba! ¡Fuiste tú! ¡Esta vez parás! ¡Papé ahora! ¡Papé ahora! ¡Papé ahora! ¡Te encuentras bien Freddy! ¡Sí lo estoy amiguin! ¡Mi dulce burrito! ¡Estás a salvo! ¡Gracias Freddy! ¡Cuidaste muy bien de él! ¡No hay de qué! ¡Colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! ¡Y ahora! ¡La danza del aire! ¡Tarán! ¡De verdad es muy bueno! ¡Bravo! ¡Mi pequeña está pasándola súper bien! ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡Reunión de emergencia! ¡Ahora mismo! ¡El sol de brazos largos lo hizo! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Ah! ¡Apardeado! ¡Se suponía que cuidaría a la tripulación! ¡Ah! ¡Él no fue! ¡Oye! ¡No intervengas ahora! ¡Vámonos niño! ¡Ah! 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 ¡Tú también! ¡Ustedes síganme! ¡Eso casi estropea a mi maquiavélico plan! Ahora tendré que matarte al igual que tu mami. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Es mi trabajo! ¡Adiós niño! ¡No pasa más! ¡Ah! Vamos pequeño, apresúrate. ¡Ah! ¡Quiero a mi mami! ¡Ah! ¡Mejor es bailar! ¡Eres tu paciente! ¡Muérete! ¡Muérete! ¿ presente? ¡No. ¿Qué sucede? ¡Suficiente! ¡No, no, no! ¡No! Pobre pequeña, siempre estaré aquí para ti. ¡Estoy aquí! ¡No te desanimes! ¡Ahora me hagan ellos para siempre! ¡No te preocupes, amigo! ¡No estará bien! ¿Bunny? ¡Bunny! ¡Freddy, mira! ¡Dame el niño, Freddy! ¡Nunca! ¡No lo hagas más difícil! ¡Vuelvan aquí! ¡Lo perdimos, amigo! ¡Estoy muy cerca! ¿Qué están haciendo? ¡Nada de paseos! ¡Vuelvan al ruedo! ¡Se los advierto! ¡Pero señor! ¡Escapábamos de Bunny! ¡Ella es la impostora! ¿Freddy? ¡Está en lo cierto, señor! ¡Veamos! ¡No hay nadie! ¡Vuelvan a trabajar! ¿Qué? ¡Pero estaba allí! ¡No lo entiendo! ¿Acaso hay alguien en la ventilación? ¡Veamos! ¡Está vacía! ¡No hay monstruos aquí! ¡Oh! ¡Hola, Bunny! ¡Hola! ¿Quieres jugar? ¿Mejor bailar? ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Lo hacías muy bien! ¡Creo que no hay nadie! ¡Vamos, amigos! ¡Estamos a salvo! ¡Ok, Freddy! ¡Hora de trabajar! ¡Vamos! ¡Lo estoy haciendo despacio! ¡Los encontré! ¡Es Bunny! ¡Freddy! ¡Aquí voy! ¡Tendré lo que quiero! ¡Y eso es el niño! ¡No! ¡Detente! ¡No! ¡Lo mataste! ¡No! ¡Sigue respirando! ¡Debemos movernos rápido! ¡Manos a la obra! ¡No nos está siguiendo! ¡El botón no funciona! ¡Qué extraño! ¿Pueden ahora? ¡Detente, Bunny! ¡Oh, no! ¡No tienen salida! ¡Busca a bollo niño! ¡Vuelven enseguida! ¡Este botón ya estará! ¡Señor! ¡Es Bunny otra vez! ¡Ella! ¡Debe venir y verlo! ¡Está bien! ¡Iremos a ver! ¡Oh, no! ¡Tenías razón! ¡Hola! ¡Fin del juego! ¡Me verán volver! ¡Lo juro! ¡Oh, Freddy! ¡Hey! ¿Alguien llamó a un ingeniero? ¡Oh, relájense! ¡Puedo repararlo! ¡Vamos! ¡Tráiganlo por aquí! ¡Sólo debemos reactivar su batería! ¡Oh, Grego! ¡El pejerio! ¡Está devuelto! ¡Oh, pensé que no volvería a verte! ¡Freddy! ¡A toda velocidad! ¡Están llegando! ¡Te tengo pequeño! ¡No mires atrás! ¡Ahí está! ¡Vuelvan aquí! ¡Oh, no! ¡Ya empezó a matar! ¡Y usted decide! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Monty, por favor! ¡Somos amigos! ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué sucedió? ¡Nos estuviste persiguiendo para matarnos a los dos! ¡Oh, no! ¡No puedo recordarlo! ¡Oye! ¡Esto no puede ser! ¡Que se vaya de aquí! ¡Este es tu fin asesino! ¡Lava! ¡Monty! ¡Nunca te olvidaremos! ¡Adiós, amigo! ¡Siento mucho lo que hice! ¡Adiós, amigos! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Por favor, capitán! ¡Abrele una segunda chance! ¡Espera! ¡No me sueltes! ¡Lo tengo! ¡Oh, por Dios! ¡Sólo una oportunidad! ¡Oh, qué nueva oportunidad! ¿Qué necesita este árbol? ¡Oh, ya sé! ¡Es más divertido de lo que pensé! ¡Hora de enojarse, Monty! ¡Ven aquí, pequeño! ¡Freddy! ¡Escucha! ¡Nada malo puede pasarte! ¡Estás a salvo ahora! ¡Detente! ¡No eres así! ¡No soy un tipo malo! ¡Vamos, pelea! ¡Estoy de vuelta! ¡Pero, ¿cómo? ¿Quién me está haciendo esto? ¡Tú! ¡Auch! ¡No! ¡Déjame ir! ¿Qué está haciendo de nuevo? ¡Estuvo controlándome todo este tiempo! ¡Adiós, Bunny! ¡Adiós, Bunny! ¡Nadie me controlará otra vez! ¡Buen trabajo, Super Estrella! ¿Qué? ¡Oh! ¡Roxy! ¡Debes estar bromeando! ¡Detente! ¡Por favor! ¡Eres picadillo, Kizzy! ¡Aléjate! ¡Hola, doctora! ¡Siento interrumpirla! ¿Qué sucede, Kizzy? ¡Morado me persigue con un cuchillo! ¡Oh, no! ¡Debemos advertirles a los demás! ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Hacia dónde vas! ¡¿Qué?! ¡Por favor! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Haggy, ¿dónde estás? ¡Nadie te oirá! ¡Adiósito! ¡Oh, hermosa mañana, ¿verdad? ¡Me pregunto dónde es! ¡Ah! ¡Kizzy! ¡No! ¿Quién te hizo esto? ¡El impostor mató a Kizzy! ¡Lo siento mucho, Kizzy! ¡Oh, no! ¡Debemos mantenernos fuertes! ¡Sigan trabajando! ¡Ok, a trabajar! ¡Ok, a trabajar! ¡Ok, a trabajar! ¡Esto no puede quedar así! ¡Necesito averiguar quién lo hizo! ¡Sí! ¡Casi nos descubren! ¡En serio! ¡Pensó que su príncipe azul la rescataría! ¡Ahora es hora de matar al príncipe! ¡Vamos a por él! ¡Por él! ¡Debo acabar con esto y contarle al resto! ¡Vamos, funciona! ¿Acaso crees que somos tontos, inesios? ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Deténganse ahora! ¡Hasta aquí llegaste! ¡No tan rápido! ¡No! ¡Está muerto ahora! ¡Haggy, dinos que estás bien! ¡Me salvaron! ¡Gracias! ¡Hey, amigos! ¡Haggy los saluda! ¡Veremos qué sucede por aquí! ¡Oh! ¡Hola, mami! ¡Hola, tesoro! ¡Hola, Haggy! ¡Seguiré con mis tareas! ¡Solo observa, Haggy! ¡Mami es una heroína! ¿Ah? ¡Escuché algo por ahí, mamá! ¿Dónde? ¿En la ventilación? ¡Yo no veo nada! ¡Ay! ¡Y en eso los temes! ¡Ey, mami de nada más! ¡Eso no les incumbe! ¡Porque ya están muertos! ¡Haggy, cuidado! ¡Manténganse alejados! ¡Haggy! ¡Ah! ¡Aléjense de los pocos! ¡Ok, bebé! ¡Debemos irnos de aquí! ¿A dónde crees que será un buen escondite? ¡Ah! ¡Encuentra a alguien y escóndete! ¡Te amo, mi mami! ¡No, mami! ¡Espera! ¡Abran la puerta, por favor! ¡Ah! ¡El sombrero de mami! ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Mami! ¡Miren a quién tenemos aquí! ¡No te acerquen a mí, impostores! ¡No nos escapará! ¡Ah! ¡Eso pedirá una reunión a través del botón de emergencia! ¿Dónde está la cafetería? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Esto está tardando más de lo que... ¿Qué? ¡Ah! ¡Shh! ¡En silencio! ¡Ya están viniendo! ¡Ven conmigo! ¡Vamos! ¡A escondernos! ¡Gracias! ¡Si no hubieses aparecido, me habrían atrapado! ¡Fiu! ¡Estuvo cerca! ¡Debemos hacer una reunión urgente! ¡Tienes razón! ¡Hagámoslo! Mira, yo te llevaré. Si algo sucede, tú debes seguir. ¡Hecho! ¡Estos impostores no se saldrán con la suya! ¡Les pondremos un alto! ¡Mira! ¡Allí está! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos cerca! ¡A dos centímetros! ¡No tan rápido! ¡Rápido! ¡Debes huir! ¡Vamos, sálvate! ¡Estamos atrapados! ¿A dónde crees que vas? ¿Cómo te atreves? ¿Por qué me puedo escapar? ¡Por aquí! ¡Eso es! ¡Qué espacio más cerrado! ¡Hacia dónde saldré! ¡Aquí voy! ¡Auch! ¿Dónde estoy? ¡Oh, mami! ¡Te extraño tanto! ¡Linda! ¡No llores! ¡Mírame! ¡Estoy aquí! ¡No desesperes! ¡Puedes hacerlo! ¡Pero! ¡Tengo miedo! ¡Eres la única que puede cambiar las cosas! ¡Debes confiar en ti misma! ¡Y verás qué puedes hacer! ¡Mami, espera! ¡Alto ahí! ¡Camina con cautela, ok? ¡Ok! ¡Haré lo que me digas! ¡Confío en ti! ¡Estamos aquí! ¡Yo los distraeré y te diré cuándo ir! ¡Está bien, mami! ¡Prepárate! ¡Esto no va a ser nada fácil! ¡Que no me vean! ¡Que no me vean! Ok, este es el plan. Primero yo los distraeré y... ¡Mami, te extraño! ¡Me encantaría poder abrazarte! ¡A mí también, querida! ¡No, linda! ¡No llores! ¡Así son las cosas ahora! Debemos continuar por el bien de la tripulación. ¿Crees que puedes hacerlo? ¡Ok! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Al ruedo! ¿Qué es lo que va a...? ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Pero qué? ¡Es mi hora! ¡Vamos! ¡Listo, mami! ¡No me sorprendería si es esa niña molestando! ¿Acaso quieres terminar como tu madre? ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Con las manos en la... ¡Finalmente! ¡Lo logramos! ¡Tus días se acabaron! ¡Torpe escuincle! ¡Así que eras tú! ¡Así es! ¡Él mató a mi madre! ¡Pobre bebé! ¡Deben expulsarlo de mí! ¡No, pero si yo eres... ¡Detén tu abladuría, Rufián! ¡Sabemos que eres tú! ¡Gracias, pequeña! ¡Tu madre estaría muy orgullosa de ti! ¡Por supuesto que estoy orgullosa, cariño! ¡Ja, ja, ja! ¡La heroína! ¡Te amo, mami! ¡Vamos, Parky! ¡Haz lo tuyo! ¡Eres el perro más divertido del mundo! ¿Ah? ¡Alguien se avecina a nosotros, amigo! ¡Hola, hola! ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¿Quiénes son estos? ¡Ante la duda! ¡Reunión de emergencia! ¡Oh! ¡Hulala! ¡Un juego! ¿Quieres jugar? ¡Para eso estoy! ¡Oh! ¡Mi... ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Quién sí! ¡Oh! ¡Eres tan adorable! ¡Más carosito! ¡Va aquí! ¡Auch! ¡Tú también! ¡Wow! ¡Buen chico, amigo! ¡Buen chico! ¿A quién tenemos por aquí? ¡Tú también! ¡Muy bien! ¡Estoy listo para un segundo round! ¡Sal de aquí, perro! ¡Sparky! ¿Cómo te atreves? ¿Y ahora qué pasará? ¡Hey, amigo! ¿Te encuentras bien? ¡No! ¡Vámonos! Estaremos bien aquí, amigo. ¡Claro que le haremos frente! ¡Está bien! ¿Quieren más? ¡Vengan aquí si se atreven! ¡Yuchú! ¡Buen salto, amigo! ¿Estás bien? Podríamos... ¡Vamos, Sparky! ¡Ataca! ¡Aléjense! ¡No se acerquen! ¡Mira ese pequeñín! ¡Sus dientes son muy blancos! ¡Esto me es súper tierno! ¡Sparky! ¡Ven, dulce! ¡Vuelve! ¡No! ¡Se ve que le caemos de maravilla! ¡Alto! ¿Se divierte con ustedes? ¡Claro que sí! ¿Cómo no iba a serlo? ¡Es que tú eres tan dulce, pequeñín! ¡Ven aquí! ¡Esta que explota de fiebre! Amigos, creo que alguien tiene la solución. ¡Ve, pequeño! ¡Qué gran idea! ¡Hazlo tuyo, Sparky! ¿Dónde estoy? ¿Es este el paraíso de los perros? ¡Bueno! ¡Está tan feliz! ¡Choco, Choco, Lala! ¡Choco, Choco! ¡Hey, amigos! ¿Puedo jugar chocolate con ustedes? ¡No! ¡Corre! ¡Deprisa! ¡Niños! ¡Esperen! ¿Qué sucedió? ¡El animatrónico otra vez nos persigue! ¡Hey! ¡Hola! ¡Yo soy Monty! ¡No te acerques a mis hijos! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Me quedaré aquí solo como acostumbro estarlo! ¡No puedo hacer amigos! ¡Es injusto! ¡No te afligas, Monty! ¡Relájate! ¡A mí también me pasó esto! ¡Pero tengo la solución! ¡Si te pones esto, no volverás a asustar a los niños otra vez! ¿Y sabes lo que hará? ¿Hará que juegue con ellos? ¡Oh, sí! ¡Dámelo! ¡Todo tuyo! ¡Hora de jugar! ¡Me siento mucho mejor ahora! ¡Y ahora! ¡A la orden! ¡Y ahora! ¡Hola! ¡No se asusten! ¡Soy Monty! ¿Qué sucede con... ¡Hey, Monty! ¿Qué tal? ¡Papá! ¡Mamá! ¡Ayuda! ¡Esos fueron los niños! ¡Vamos! ¡Allí están! ¡Allí están! ¡Niños! ¡Están a salvo! ¡Vámonos! ¡Pueden huir, pero no para siempre! ¡Justo como lo planeado! ¡Es hora de ponerlos más interesantes! ¡No hay salida! ¿Quién será el primero? ¡Ele no es nuestro fin! ¡Ok, ok! ¡Debes recordarnos, Monty! ¿Recordar? ¿Bani? ¡No te quedes ahí parado! ¡Ejecútalos! ¡A sus órdenes, capitana! ¿Un pendrive? ¡Oh, eso es! ¡Esto terminará aquí! ¡Espera! ¡Soy... ¡Soy yo de nuevo! ¡Tú! ¡Espera, Monty! ¡Tengo algo mejor que el pendrive! ¡Ya verás que... ¡Fue suficiente! ¡Te impulsaré de aquí! ¡No! 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 ¡Están a salvo! ¡Gracias, Monty! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Debes poner tus manos abajo y luego subirlas rápidamente para aplaudir! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola, Penny! ¡Hola, Penny! ¡Esta máquina no funciona y es mi última tarea! ¡Es porque pasas tu tarjeta muy rápido! ¡Mira! ¡Debes hacerlo así! ¡Estoy bien! ¡No me lastimé! ¡Oh! ¡Mami! ¿Pero qué? ¡No se preocupen, niños! ¡Estuvo cerca! ¿Ah? ¡Elia! ¡Ustedes están! ¿Ah? ¡Es del otro lado! ¡Oh, cierto! ¡Ahora sí! ¡Están fritos! ¡No! ¡Alto! ¡Hay niños a bordo! ¡Sobre mi cadáver! ¿Ah? ¡No! ¡A la puerta! ¡Ahora! ¡No! ¡Está cerrado! ¡Por allí! ¡Oh! ¡Esta puerta! ¡Vamos, mami! ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mami! ¡No puede ser! ¡Abran la puerta! ¡Por favor! ¡Estamos asustados! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Mami! ¡Mami! ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡Oh! ¡Estoy muy asustado! ¡Extraño a nuestros padres! ¡Lo sé! ¡Pero debemos hacer esto juntos! ¡Los extrañamos también! ¡Ah! ¡Mami! ¡Mami! ¡Están aquí! ¡Les ayudaremos a vencerlos! ¡Terminemos con esto! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Juntos no podrán vencernos! ¿En dónde se encuentran? ¡Deben llamar a una reunión! ¡Ok! ¡Los orientaremos! ¡Niños! ¡Vamos por aquí! ¡Na! 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 ¡Somos los mini espías! ¡¿Y ahora qué?! ¡Eh! ¡Ahora tienen que... ¡Escuché algo! ¡Creo que se avecinan! ¡Tú distráelos! ¡Yo esconderé a los niños! ¡¿Quién anda ahí?! ¿Son ustedes niños? ¡Juguemos a las escondidas! ¡Vamos! ¡Deben esconderse dentro de esta caja! ¡A la orden, mami! ¡Ajá! ¿Ah? ¡Juraría haber escuchado algo! ¡Eh! ¡Tú! ¿Ah? ¿Quién anda ahí? ¡Ay, fin se ha ido! ¡Es nuestro momento! ¡Ah! ¡A la cafetería! ¡Vamos con cautela! ¡Este es su fin! ¡Prepárense para encontrarse con sus padres de nuevo! ¡Aléjate de ellos! ¡Auch! ¡Al infinito! ¡Pasa ya! ¿Qué sucedió? ¡Explíquenos! ¡Ah, sí! ¿Qué sucede? ¡Estos impostores mataron a nuestros padres! ¡Ah! ¡Eso no es cierto! ¡Es mentira! ¡Ah! ¡Estúpido! ¡Alto! ¡Bájenos! ¡Bien! ¡Losers! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Estamos orgullosos! ¡Me encantaría que este helicóptero pudiera volar! ¡Como un pájaro! Y a mí me gustaría que este trin corriera como el viento. Bueno, ¡volvámoslo realidad! ¡Hey! ¿Por qué están aquí solos? ¿Dónde están sus estúpidos padres? ¿Qué tan idiotas tienen que ser para dejarlos aquí solos? ¡Caramba! ¡Pere! ¡No es nuestro culo! ¡Qué grosero! ¡Llegamos! ¡Hey, niños! ¡Te escuchamos! ¿Acaso estás molestando a nuestros niños? ¿Qué dijiste sobre nosotros? ¡Esperen! ¡No es lo que... Creo que alguien necesita un castigo! ¡Ahora verás el enojo en persona! ¡Nada de qué preocuparse ahora! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Quieren pasar super mamá en postura! Bueno, ahora volvamos al trabajo. Sí, debemos huir antes de que alguien... ¡Oh, oh! ¡Por Julio César! ¿Alguien puede explicarnos qué sucedió aquí? ¡Mi mejor amigo está muerto! ¡Pagarán por esto! ¡Llamaremos a una asamblea de tripulantes ahora! ¡Esperen! ¡Estamos perdidos! ¡Atención a todos! ¡Amarillo y naranja son los impostores! ¡Mataron a Marrón! ¡Es cierto! ¡Yo también fui testigo de la tragedia cometida! Lo siento mucho pequeños, pero ahora es hora de actuar. Por favor, huyan. Protéjanse el uno al otro. Yo los distraeré. ¡De acuerdo! ¡Vamos niños, corran! ¡No puedo creerlo! ¿Qué haremos ahora? Cerremos esta puerta. Vengan aquí hijos. No se preocupen. ¡Oh, mami! Se esconderán en ventilación y para sobrevivir... ¡Estoy muy asustada! ¿Listo para escapar? ¡Allí estás, impostora! ¡Suélteme! ¡Ven aquí! ¡Se llevaron la mamá! ¡Ese es nuestro fin! ¡Hermanita! ¡Debemos ser fuerte para nuestros padres! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Los mini impostores en acción! ¡Vamos por la ventilación! ¡Encendido! ¡Este es el camino para vengar a nuestros padres! ¡Sí! ¡Ese es el espíritu que necesitamos! ¡Andando! ¡Este pasadizo me recuerda al mundo bajo tierra de Minecraft! ¡Increíble! ¿Te ayudo? ¡Sí! ¡Allí están, pequeños revoltosos! ¡Ustedes también serán expulsados! ¡Cállate! ¡Ven! ¿Qué? ¡Eres la persona más valiente del mundo! ¡Yo caso cinco! Pero aún no cantes victorias. Sí, tienes razón. ¡Sígueme! ¡Tengo una idea! ¿Qué estás planeando? ¡Ya verás! ¡No! ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Tú sigues! ¡Destros padres! ¡Oh, no! ¡Todos mis planes se arruinaron! ¡No desesperes! ¡Mira! ¡Escalaremos estas cajas y de allí las atacaremos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo, chica! ¡Por supuesto que puedo! ¡Ok! ¡Súme tú! ¡Toma mi mano! ¿Alguna última palabra? ¡Díganlas ahora! ¡Porque este es su fin, impostores! ¡Es hora del plan! ¡En marcha! ¡Hey! ¡Incluso! ¡¿Qué? ¡Este es su fin! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue fácil! ¡Finalmente lo hicimos! ¡Por supuesto que lo hicieron! ¡Bravo! ¡Estoy tan contenta de verlos! ¡Pensábamos que no volveríamos a verlos! ¡Pero míranos ahora! ¡Juntos! ¡Siempre supe lo valientes que son! ¡Yoohoo! ¡Le fue a mí, impostores! ¡Estás devuelto otra vez! ¡Y a partir de ahora, nada ni nadie podrá separarlos! ¡Por siempre juntos! ¡Nuestra primera víctima pequeña! ¡Está distraído! ¡Se cuidadosa! ¡Recuerda todo lo que aprendiste hasta ahora! ¡Sí, papá! ¡Escóndete bien! ¡Debemos ser como ninjas! ¿Ok? ¡Vamos! ¡Es la hora! ¡Vamos! ¡Tú lo tienes! ¡Es solo cuestión de recordar el plan! ¡De eso no me cabe dudar! ¡Vamos! ¡Manten la calma! ¡Oh, no puedo hacerlo, papi! ¡Creo que no puedo hacerlo! ¡Tengo miedo de fallar! ¡Vamos! ¡Apuesta tus mejores fichas y hazlo! ¡Trataré! ¡Vamos! ¡No seas cobarde! ¿Quién anda? ¡Hey! ¡Tratabas de asesinarme! ¡Pequeña impostora! ¿Quién manda ahora, eh? ¡Ni se te ocurra tocarla! ¡Papi! Hija, ¿te encuentras bien? Tranquila, sé que puede verse difícil al principio. Verás que luego te irá mejor. ¿Qué haremos con él? No te preocupes, lo esconderemos en... ¡Alguien viene! ¡Con que alguien anda cruzó! ¡No, no es lo que parece! ¡En serio! ¡Por favor! ¡Queremos su difícil! ¡No, papi! ¡Llamémoslo el calabozo! ¡Tiene que ser una pesadilla! Linda, escúchame. Todo está en tus manos ahora. ¡Confío en ti! ¡Te extrañaré! ¡El arma, papi! ¡Nunca me olvides! ¡Te amo! ¡No, esto no ha acabado! ¡La venganza será dulce como la miel! ¡Papi, vaya por ti! ¡Ey, no! ¡Suélteme! ¡La niña! ¡Libérenlo ahora! ¡No tienes las agallas! ¡Dile adiós a tú! ¡Buen trabajo! ¡Mami! ¡Hey! ¡Dame esto! ¡Oh, no! ¡No me falles! ¡Ayúdame! ¡Toma mi mano! ¿Te encuentras bien? ¡Eres asombrosa! ¡Sí, estoy tan orgulloso de ti, pequeña! ¡Lo hiciste de maravilla! ¡Toma, tú me enseñaste! ¡Aguarda allí, Spark! ¡Esta tarea es muy sencilla! ¡Cosquillas! ¡Muy bien! ¿Qué hay en la lista, Spark? ¡No puedo creer que seas tan tierno! ¿Qué tenemos aquí? ¡Cada día amo más mi trabajo! ¡A esconderse! ¡Au! ¡Au! ¿Esto es extraño? ¡Oh, Sparky! ¡Pubre amiguito! ¡No hay tiempo para lágrimas! ¡No podemos dejar que ese impostor siga saliéndose con la suya! ¡Debemos reportar esto, ok? ¡Vamos! ¡Jugaremos cuando termine esta tarea! ¡Hecho! ¡Oh! ¡Un cachorrito! ¡Sigue mi sombra! ¡Es el perro más tierno del mundo! ¡Oh! ¿De dónde saliste? ¡Pero qué? ¿Sparky? ¿Por qué te detienes? ¡Vamos! ¡Hay que apresurarnos antes de que... ¡Hey! ¡Sparky! ¡Vámonos! ¡Y olfateas! ¿Amigo? Debe estar buscando algo. ¡Protegeré a capa y espada este botón! ¡Antes muerto que acusado! ¡Aquí está! ¡Ven, amigo! Debes poner tu pata aquí. ¿Qué esperas, Sparky? ¡Es cuestión de vida o muerte! ¿Acaso eres tú el perro que trató de orinarme? ¡Serás cachorro al horno! ¡Ven aquí! ¿A dónde crees que vas? ¡Es tu fin, amigo! ¡La derrota sabe a miel! ¡Ven aquí! ¡Oh, Sparky! ¿Qué puedo hacer siendo un fantasma? Es un mal día para ser un perro, ¿eh? ¡Oh, no, no! ¡Ya sé! ¡Sparky! ¡Hora del salto ninja! ¡Lo hiciste de maravilla, amigo! ¡Tú vendrás conmigo, sabueso! ¿Este perro anda por aquí? ¡Oh, amiguita! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Lo rescataste, linda! ¡Y es precioso! Creo que será parte de la familia ahora. ¡Ahora estarás en buenas manos, amigo! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Esto es súper antiguo! ¿No hacen remodelaciones? ¡Más víctimas para mí! ¡Vamos, Freddy! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Estoy a punto de ganarte! ¡Eres el mejor amigo del mundo! ¡Y tú, el niño más amistoso del mundo! ¡Más alto, más alto! ¡El momento perfecto! ¡Puedo volar! ¡Espera un segundo, amigo! ¿Preddy? ¿Qué está sucediendo? ¡No, no! ¡Preddy! ¡Preddy! ¡El extraño le está tomando el cuerpo! ¡Se vuelve violenta! ¡Freddy, cariño! ¡Aléjate! ¡Debemos correr hasta la cafetería! ¡Pobre Freddy! ¡Pero necesitamos llamar a los demás! ¡Allí están! ¡Los comeré vivo! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver esto! ¡No! ¿Qué me está pasando? ¡Por favor! ¡No nos lastime! ¡No, alto! ¡Me volví corrupto otra vez! ¡Oh, no! ¡Debo repararme! ¡Vamos! ¡Me debo liberar de esta peste! ¡Genial! ¿Eh? ¡Freddy! ¡Amigos! Pensamos que no regresaría. Bueno, ¡toma dos! ¡Todo de nuevo! ¡Adiós! ¡Vuelve y da la cara, Bunny! ¡No! ¡Déjame ir! ¡A mí así con ella todo este tiempo! ¡Auch! ¡Lo tengo! ¡Ya fue suficiente! ¡Está funcionando! ¡Esto no ha terminado, Bunny! ¿Ah? ¡Me volverán a ver! ¡Ya verán! ¡Libres de energías malvadas! ¡Freddy! ¡Me alegra tanto tenerte de vuelta! ¡Yo también, amigo! ¡Oh, son tan tiernos!